46 minutos van de las 6 de la tarde ¿Nos vamos? No, ¿a dónde no? Dejate joder ¿Pieres que te diga algo? Sí Sí Es momento de darle una mano a la gente Alguien está en el teléfono Es momento de darle una mano a la gente En tres Dos Uno Quien quiera que esté del otro lado de la línea Que hable, por Dios Hola Hola, ¿quién sos? ¿Quién es? Hola Peti, soy Stephanie Hola Stephanie ¿Cómo te va Stephanie? Bien, nerviosa que estoy hablando con vos Ten calma Bueno, calma Stephanie, porque Estefany 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 Estefany, sí, Estefany Estefany, ¿ah? Sí, porque si no me vas a poner nervioso a mí No, Estefany Estefany No es Estefany, es Estefany Hola Estefany, ¿cómo vas? Bienvenida Bueno, gracias Tranquila, calmate Todo va a estar bien Ya se le pasa Relájate Voy a tratar Voy a tratar Ponete cómoda Ponete cómoda Bueno, ponete cómodo conmigo Entonces Peti ¿Sabes cuánto hace que no me dicen? Vamos todavía Gracias Gracias Gracias, Estefany Estefany ¿Cuántos años tenés? Soy todo tuyo Bueno, tan así Me debo a la audiencia Y cuando hay alguien en la línea Y cuando hay alguien que está hablando Al aire Yo me entrego de cuerpo y alma Bueno, entonces te acepto Peti Te acepto acá conmigo Todo comenzó ¿Cuánto hace que necesitas una mano, Estefany? Cinco años ¡Hala, pucha! Un lustro Sí ¿Sabían? Un viaje, más que nada Bueno, un viaje Pasaron cinco años La vida es un viaje, Estefany Así es la vida Exacto Bueno Todo comenzó Todo comenzó Bueno, todo comenzó cuando tenía seis años ¿Seis años? Para un momento Sí ¿Seis años? ¿Qué edad tenés ahora, Estefany? 32 A comerla Por favor Vamos a estar hablando de 26 años en media hora No, no, no Pero te lo hago breve Te lo hago breve Breve Por favor Bien Todo comenzó cuando tenía seis años ¿Qué pasó? ¿Dónde? Bueno, cuando tenía seis años Mi papá Te escuchaba todo el tiempo Todo el tiempo Y atomizaba con el Peti Bien Eso habla muy bien de tu papá Todo por ese viejo de mierda No Habla muy Exacto Habla muy Exacto Bueno Yo creo que es pelado ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué pelado? Estefany Eso habla muy bien de tu padre Por favor Continuemos ¿Qué pasó entonces? Bueno Eso por un lado Por otro lado Hace cinco años Te resumí Mucho Sí Pero quería comentarte que todo empezó a los seis años Cuando él me empezó a meter al Peti En todos lados Muy bien Y entré Hace cinco años Viaje ¿Entré? Sí Sí Estás en mi corazón Peti Muy bien Es más Con decirte que te escucho Y siento como que estoy con mi papá Porque cuando te estoy escuchando Te puteo Te grito Me enojo Y me río Y cuando estoy triste Sos mi medicina Bueno Yo no sé si eso es para aplaudir ¿Eh? Porque me grita ¿Por qué me gritas? Estefany ¿Por qué me puteás? ¿Por qué? ¿Por qué? Por las diferencias Peti Tenemos muchas diferencias Pero igual te quiero Bueno yo también te quiero Pero las diferencias seguramente harán que nos acerquemos más Exacto Bueno ¿Qué pasó hace cinco años Estefany? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Viajé para Estados Unidos Y estoy aquí ¿Pero para qué? Para ¿Por qué? ¿Estás en Estados Unidos? ¿Cómo? Exacto Estoy en Estados Unidos ¡Ay Dios mío! ¿En estos momentos estás en Estados Unidos? Sí ¿Dónde? Se te escucha como si estuvieras acá a la vuelta de la esquina Sí A vos también Muy bien Estefany ¿Y en qué parte de Estados Unidos estás? Estoy en Pittsburgh, Massachusetts En Pittsburgh ¿Por qué llegaste a Pittsburgh? ¿Por qué? ¿Hace cinco años? Pittsburgh Pittsburgh Estoy acá para tratar de darle una mejor calidad de vida a mi hijo ¿Cuántos hijos tenés, Estefany? Uno solo ¿De qué edad? Once años Once años Y hace cinco años que te fuiste Sí Exacto Bien ¿Y estás logrando que tu hijo tenga una mejor calidad de vida? Sí Sí Lamentablemente mi hijo está diagnosticado con bipolaridad Y acá, gracias a Dios, tiene mucha ayuda Bien Es interesante escucharte ese tema, Estefany Sobre todo aquí donde todavía somos muy primitivos en casos como estos, ¿verdad? Exacto Por eso mismo estoy aquí ¿Tu hijo está...? Porque he pensado Sí Contanos He pensado volver muchas veces porque extraño demasiado Pero en realidad para mí, mi hijo está primero Muy bien Y es lo que me ataca Muy bien Estefany, estás hablando que tu hijo está diagnosticado con bipolaridad Pero estás hablando también de que en los Estados Unidos, desde que estás viviendo allí Hace cinco años, tu hijo tiene una contención que aquí no tiene Exacto Ahí solamente lo trataban con psicólogo y tenemos que aprender que los psicólogos está bien Pero hay otras cosas detrás de las personas Y creo que en Uruguay tendrían que empezar a estudiar más a los niños El saber su comportamiento es algo importante Como el trastorno de déficit de atención, que a él lo empezaron diagnosticando así Y después, investigando mucho más, se dieron cuenta de lo que realmente era lo que desataba su vida Bien Y a grandes rasgos, ¿qué podrías contarnos de cómo contiene Estados Unidos a personas como tu hijo Que está diagnosticado con bipolaridad? Bueno, mirá, yo te puedo contar que mi hijo estuvo internado en clínicas Siete, ocho veces desde los siete años Lamentablemente Y esas clínicas eran como... Que yo en mi vida hubiese pensado Porque para nosotros allá, como ignorantes Perdón, con el perdón de la palabra, ¿no? Pensamos que una clínica es para, entre comillas, los locos Y acá yo vi que son para personas que realmente necesitan estar en esos lugares Que son contenidas, que son investigadas, estudiadas Y que por eso pueden diagnosticar a las personas No solamente porque son locos están ahí, sino porque necesitan otro tipo de ayuda Claro, contención, o sea, es una especie de lugar donde tenés una contención profesional Exacto Bien Estefany, entonces hace cinco años te fuiste a los Estados Unidos Y por qué elegiste Pittsburgh En realidad estoy en Pittsburgh porque mi mamá vive en la ciudad aledaña Y tengo mucha familia acá, gracias a Dios, por parte de mi mamá Pero... Y por ese lado viene la mano también Pero... ¿Tu mamá vive en los Estados Unidos? Atención Mi mamá, el esposo ¿No entiendo? Mi hermana Mi tía, mi hijo, mi abuelo Mucha familia Te juro que no entiendo Wow Estefany, me falta tu pareja Mi esposo, sí Me casé hace un año Me casé con un boricua Con el cual estoy... Por eso mismo estoy en trámites de residencia Pero la mano viene por otro lado, Petit ¿El boricua no es el padre de tu hijo? No No El padre de tu hijo está aquí en Uruguay El padre de mi hijo, bien, gracias, saludos, le mando si me está escuchando ¡Upa! ¡La pucha! Aparte del padre de tu hijo También hay otra persona de la cual no hiciste alusión Hablaste de tu mamá, el esposo de tu mamá, tu tía, tu abuela, tu santo, amén ¿No hablaste de tu padre? Falleció Exacto Por ese lado viene la mano, Petit ¡Upa! ¿Dónde está? Atención ¿A qué te referís, Estefany? Bueno, el hombre que me hizo escucharte desde los seis años Tu papá Con el cual me hace... Vos me haces mucho estar con él Porque te escucho todos los días Está ahí en Uruguay Y no lo veo hace cinco años Porque yo no puedo viajar todavía Y lo extraño muchísimo Estefany, vos no podés viajar por un tema protocolar Legal, migratorio Y tu papá Está aquí en Uruguay Y no viajó ni una sola vez No, porque siempre tiene una excusa diferente ¡Mi padre es un señor! Pero parece que este no Estefany, vos tenés hermanas Tengo, seis ¿Seis? ¡Ay, Dios mío! Por favor, Petit Si podés darme la mano con eso también Que se pare de reproducir ¿Algunas de tus hermanas viven en Estados Unidos? Sí, una sola Pero es la que tengo por parte de mamá Ah, bueno Están repartidas por todos Todavía Es quilombo Totalmente Estefany, tenés seis hermanas Hijo verde Bueno Sí 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 Estefany La más chica tiene dos años Atención Sigue en carrera Reproduciéndose Decirle que pare de buscar el varón Que ya está Mi papá, mi papá está casado con la misma mujer Hace, hace más de 20 años Ah, bien Con tu viejo Hablo con tu viejo Hablo con tu viejo Hablo, sí Hablo más con vos, Petit Fernando, por favor Bueno, que mi papá se ponga las pilas Pueda viajar y pueda viajar de una vez Mamá, entonces como está toda la familia de mi mamá acá Primero empezó por eso Después cuando ya lo fui convenciendo un poquito más Ahora que tiene mucho trabajo Y sin ir más lejos Ayer fue mi cumpleaños Y le volví a hablar del tema Y me dijo que tenía mucho trabajo Que no puede ir a sacarse el pasaporte todavía Ayer fue tu cumpleaños Felicidades Sí ¿Te llamó, entonces? Sí Sí, claro Fue la sorpresa más linda Porque se juntaron con mis hermanas Y la mujer Y me hicieron una tortita allá Y un compartir desde allá para acá Vamos todavía Estefanny, vos con la mujer de tu papá Te llevas bien Sí, la amo, sí Bien, o sea que no tendrías problema De que venga o vaya a los Estados Unidos Con su señora Y hasta con tu hermanita chiquita Ojalá, muero por conocerla ¡Hala, pucha! Descartamos rotundamente Que la mujer no le permite No lo deja viajar No, no, al contrario Tengo más esperanza De que ella sea la que lo convenza Que él venga así Y que nadie le diga nada Estefanny te decía Que primero la familia de tu madre Sí Después mucho laburo La visa ¿Qué razón te puso ayer? ¿Qué excusa te puso ayer? Eso, que estaba con mucho trabajo Y que no tenía tiempo Para ir a sacarse el pasaporte Y la visa Viejo Garca Totalmente Hace cinco años que te fuiste Y hace cinco años que no ves a tu viejo No Exacto Perdón ¿Cuál es la mano que estás necesitando? Que lo llames, Peti Y a ver si lo convencés Que se haga los trámites de una vez Que muero por tus abrazos Que lo estaño mucho Ayer fue tu cumpleaños Y te hubiera gustado Que el regalo fuera Tu papá que aparezca Que apareciera en tu casa Sí Sí O el jueves anterior Fue el cumpleaños de él También me hubiese gustado Abrazarlo Estar con él Si bien como te digo Tenemos diferencias Nos puteamos Y todo Pero Es mi papá El hombre de mi vida Y lo extraño mucho El hombre de tu vida Hay momentos Que yo caigo en depresión Ni lo extraño Y necesito Que abrazarlo Y que Que él me diga Que todo va a pasar Y por eso Te escucho a vos Aunque me hagas enojar A veces Y sos mi Y sos mi Mi felicidad, Peti ¿Qué dice tu actual marido? De todo esto Nada Él está como loco Para que empiecen Para que empecemos A agilizar Lo de las residencias Pero eso El tiempo se va Más allá De nosotros ¿Pero a tu pareja A tu reciente pareja Le gustaría Que tu papá Viajara? Claro que sí Sí, porque él es el que Me contiene Todo el tiempo Y es más Hay veces Que los que están lejos Me entenderán Hay veces Que uno llora Porque quiere estar En esos momentos especiales Y que se apuesta Y que se apuesta sin ganas De nada Y quien nos contiene Son las personas Que están al lado Por ejemplo Que está Mi amiga María Que es la que está acá Que me abraza Que me abraza todo el tiempo Mi esposo Que también es el que vive conmigo Y ellos son Mi contención acá Pero yo necesito Ese abrazo Y esa amistad Que tengo con mi papá Stephanie Ayer fue tu cumpleaños La semana pasada Fue el cumpleaños De tu padre Ajá ¿Crees que Cuanto antes Tu papá viaje A los Estados Unidos Donde estás vos En Massachusetts Para abrazarte Con tu padre Como Como no lo haces Desde hace cinco años Exacto Y que creo que Esta Esta distancia En vez de alejarnos Nos acercó más Stephanie ¿Vos te haces responsable De todo lo que dijiste De lo que va a pasar? De todo Peti ¡Vamos a llamar a Daniel! 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 Y ya no sé qué fluke pienso. Hola. Hola, Daniel. ¿Eh? Hola, Tucu. Hola. ¿Quién habla? Te habla Pitinati, de malos pensamientos. Ay, este la cagó. El viejo es un cagón. Ay, este anduvo. Ay, 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 ay. El viejo pelotudo. ¿Cuántas veces viste el sol salir? ¿Cuántas veces miraste bien? Algunas veces viene bien sufrir. Reseteando más de vivir. Ahí vamos otra vez. ¿Qué pasó que cortó? Andarán malos pasos. Vamos. Daniel. Ah, pará, 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 pará. ¿Se equivocó de número? Ah, bien. Stephanie se equivocó de número. Bien. O sea que llamamos a cualquiera. Claro. Él cortó con justa razón porque no entendió nada. Claro, pobre tipo. Hay que entender que Stephanie está en... Hola. Ahora sí. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hola, Daniel. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Betty? ¿Cómo estás, Daniel? Bien. Por suerte, todo bien. Bueno, feliz cumpleaños. ¿Cumpliste hace poco? Sí, la semana pasada. Felicidades. Y ayer cumplió tu hija, Stephanie. Está igual. Qué bueno que la llamaste con tus otras hijas. Sí, la verdad. Escuchaste entonces lo que Stephanie hablaba, ¿no? Sí, escuché. La veo matar. Bueno, pero... No. De abrazos. Sí, obvio. Hace cinco años que se fue tu hija. Sí, tal cual. Cinco años. ¿Y tu nieto? También, Santino. Entonces, ¿qué te frena? Digamos que ahora la situación ha mejorado muchísimo, pero hace cuatro años atrás no estaba muy bien la situación. Hoy te puedo decir que no me da, o sea, no me sobra dinero como quisiera, pero tengo otro pasar económico que hace cuatro años atrás que hace cuatro años atrás no lo tenía. Bien. ¿Y eso qué significaría en esta historia? Y no sé, yo que no sé, eh... Júgatela. Vamos a hacer lo posible, vamos a hacer lo posible. Júgatela. Porque no se trata de tener mucho laburo o la visa o la familia de la mamá de Stephanie en Estados Unidos. Se trata de ella y vos, se trata de ella y vos, y de tu nieto. Se trata que se vuelvan a abrazar, se trata que se vuelvan a ver. Y para Stephanie no es fácil. Para mí tampoco, te puedo asegurar que para mí tampoco. Stephanie, ¿estás ahí? ¿Ey, Stephanie? Hola. Te voy a matar. Te amo con toda mi alma. Eso no lo dudes nunca. Yo también. ¿Viste? Te llame a Peti. Siempre voy a estar muy orgulloso de vos. Siempre. Y siempre te voy a desear lo mejor. Siempre quiero lo mejor para vos. Porque yo estás viejo para llorar. ¿Y quién te digo que estoy llorando? Stephanie. ¿Cuál sería el mejor sueño de tu vida? Tener a mi papá acá conmigo y volver a abrazarlo pronto. Y que me diga que todo va a estar bien. Cuando ya siento que no puedo más. Siempre va a estar todo bien. Aunque estoy acá lejos, vos sabés que yo siempre te doy para adelante. Sí, ya sé. Pero y los abrazos. Y ese abrazo que necesito como el último que me diste cuando me venía. Dejate de poner excusa y bajá. Dejate de reproducir. Prometo hacer lo posible. Prometo hacer lo posible de poder juntar la guita para poder viajar. Y darte ese abrazo que tanto alena. Daniel, ¿viajarías solo o viajarías con tu pareja? Peti, son ocho. Uy, la puta. El problema no es el viaje. El problema es darles de comer. No, el problema es el avión. No, me voy a conseguir un paquete familiar. Claro, necesitan dos aviones. Estefany, ¿cuándo fue el último momento que recordás que necesitabas un abrazo de tu papá? Ay, todos los días, ¿qué pasan? Porque estar lejos de la familia, cuando pasan situaciones, se hace más difícil que si uno estuviera ahí y pudiera hacer algo. Daniel, ¿qué lugar ocupa Estefany en tu vida? Es mi hija mayor. Es parte de todo. Es igual, aparte somos del mismo carácter, reaccionamos de la misma manera. Peleamos por eso mismo, chocamos por eso mismo. Pensamos igual, reaccionamos igual. Pero la amo, la amo con toda mi vida. Sabe que es así. Sabe que me muero por ella. Por cualquiera de mis hijas. Tuve la posibilidad de volver a mi país y no elegí, siempre elegí quedarme con mis hijas. Y siempre voy a elegir mis hijas. Siempre. Y la extraño muchísimo. Yo también necesito sus abrazos, las charlas que teníamos. Pero ella tuvo una elección de vida que no la compartí, pero fue la mejor para tratar de mejorar en calidad de vida y progresar. Y bueno, eso es lo que me llena un poco el alma, ver que ella va a progresar y va a ser feliz. Y quién te dice que el día de mañana no vuelva y pueda cumplir todos sus anhelos y todos sus sueños. Estefany, ¿sentís más cerca a tu papá cuando te habla así? Sí, tiene que hacerlo más seguido igual, aunque me caiga pedos más seguido, pero... Estefany, ¿te gustaría que tu papá viajara a los Estados Unidos para verte? Para ver a tu hijo, para abrazarlos este año. Sí, puede ser. Qué compromiso. Yo si fuera por mí, yo... Bueno, al menos... Mañana estaría viajando. Me quedo un poco más contenta, al menos, Petit, que se deje de poner excusas cuando la mujer le dice que empiece los trámites. Con eso me quedo más contenta. Bueno, voy a empezar los trámites. De eso se trata, Daniel. De comenzar haciendo los trámites y paso a paso. Bien, voy a empezar por eso. Por el primer paso. ¿Podemos empezar mañana? No. Sinceramente no, mañana no, no puedo. No, pero prometo que el lunes de la semana que viene yo voy a arrancar. ¡Vamos todavía! ¿Podemos prometer que antes de fin de año estarás abrazando a tu hija? Sí. Prometo que sí. Prometo que sí. Al menos yo solo sí. No, no puedo prometer con toda la familia porque no me da. Porque ser presidente puede, de paz. No, no me da. Además, además este viaje sería para ustedes dos. Sí, tal cual. Tal cual. Estefanny, ¿qué te gustaría decirle a tu viejo en este momento? Que lo amo mucho, que él lo sabe y con esta locura que estoy haciendo se dará más cuenta de que soy capaz de hacer cualquier cosa para tenerlo cerca. Para, para, para abrazarlo fuerte y para que me haga sentir mejor. ¿Daniel? Que no hace falta demostrar nada. Siempre lo sentí así. Siempre siento cuánto, cuánto me ama. Eh, y sabés que estoy. Cuando precise, sabés que estoy. Es solo levantar el teléfono, pero yo también me muero por un abrazo tuyo. ¿El 2022 será el año del abrazo? Sí, será. ¡Qué lindo! ¡Nos vamos! Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo. Gracias a la mejor audiencia del mundo. ¡Chao! ¡Hasta mañana! La casa del engrampado.